¿Cómo están gamers? En el día de hoy vamos a estar revelando uno de los secretos que quizás más nos hayan llenado de incógnitas en su momento y que por ahí por una cuestión u otra no se nos ocurrió hacer o no teníamos forma de chequearlo en ese momento porque generalmente uno o tenía una PC o tenía una Playstation era difícil que en esos momentos uno tuviera ambas cosas La gran pregunta que por ejemplo surgió en unos capítulos de Pit y Pit es ¿Qué pasaría cuando se pone un humidificador y un deshumidificador al mismo tiempo? ¿Qué es lo que pasaría? En este caso más o menos es lo mismo ¿Qué pasaría si enfrentásemos el poder de procesamiento de una Playstation 1 contra el de una rebutadora de más o menos de su época? un Pentium 2 y para verlo mejor en una partida de ajedrez entre un juego que salió para la Play 1 que es el Chess Master 2 que sabemos que el poder de procesamiento de una Playstation es de 33 MHz más o menos eso es casi nada comparado con los MHz de una Pentium 2 pero la Pentium 2 va a estar jugando con un programa llamado Outfit 1 que es un poco más viejo que este Chess Master ¿Cómo para compensar? Además de esto el Pentium lo que tiene que hacer es levantar el sistema operativo levantar otros programas y no solamente el juego en sí por lo que puede ser que más o menos estén nivelados pero igual vamos a ver qué es lo que ocurre cuando enfrentamos a ambos en una partida así que espero que lo disfruten espero que les guste y los dejo con una música relajante mientras ven la partida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!